Ya Manito, aquí está el filático montando cotorra Aquí en la casa de Joe Kelly Conocido como Jobs Blade Ya tú sabes que es lo que Montando vainas duras, tú sabes aquí en Esta computadora que tú sabes que con ese que yo resuelvo, ve Ya tú sabes que es lo que Oye, que es lo que Mira, mira que yo tengo de fondo, ahí, mira de fondo Aquel de ajo el que ve El filático Te voy a montar cotorra Yo Yo te cuento una pregunta Tu conocedora Yo grabo mi palita en esta computadora Te hago una pregunta Tu conocedora Yo grabo a quien esta computadora Muchos novatos, los que son unos falsantes Tengo más letras mis panas, por eso es que soy un gante Mira mi flow, tú sabes que yo estoy alante Con bling bling de oro Oye, es trabajante Muchos palomos quieren un pajar Este menor, pero yo le doy tan duro Lo pongo con un dolor Tú sabes que en esta vaina loco soy de un veterano Si te pasa de bacano, entonces te meto la mano Te vas con Kelly Por eso aquí está yo Kelly Grabándome pa' que tú veas que aquí no está feliz Tengo toda la vaina dura Todo bajo control Tú sabes que a tu hermana yo le voy a dar amor Tú lo viste Tú sabes que llegó el en sí, el que improvisa mis panas duro Ya por aquí con esta pinta nadie puede conmigo porque soy bueno Ya yo mate mis panitas, allá veneno Dame luz Que yo tengo un celular Por ahí con flores que yo voy a hablar No te mates que yo tengo de todo computadora y cuatro libras de arroz Pa' que veas que yo estoy improvisando, la estoy montando, con este me estoy curando Pa' que a que vi es que yo tengo ahí, monta la bocina pa' que veas con el beat Pa' que a que yo tengo toda la vaina, yo soy de maimón, yo no soy de hype pa' que te mate Oye, dame a ti, dame bien de fondo pa' que veas Miss B, hasta en inglés la monto Dame luz pa' acá Tengo toda la vaina, y más te voy a dar dos pa' acá Usted no tiene flow conmigo Dame cotona, que te voy a dar una pata Que te voy a comprar una gorra Sella original, porque no uso disparate Con este bling bling, y hago un derremate Echa pa' acá, dame luz que to' la sigo Tú lo viste, no me equivoco Loco, P.D.U.K Hasta en inglés a usted, le digo blade Dame con todo, oye que lo quiera El pilático aquí en el mundo, lo hace con cualquiera Y usted no tiene vida, tampoco tiene flow No se meta con el loco, usted no sabe quién soy yo Yo te agarro, yo te mato Te pongo suavecito y después me echo fleco Con este abanico Te se mata, hace algo sola Improvisando yo, no uso gorra Usted da homo, tipo lo que es yankee Y usted, tiene panty Porque tú sabes que conmigo no Y si tú quieres, te meto otra cosa Otra vez Eh Ya tú sabes Vamos a dejarlo ahí, ve Y dale luz Esa vaina es buena